Se llama hoja de tragacanto, hoja de tragacanto, es una técnica turca de hace mucho tiempo, se usaba hoja de tragacanto machacada porque el agua en realidad no es este agua, este agua es normal y este agua, si queréis meter el dedo, lo habéis metido, metéislo como una gelatina, ¿vale? Entonces antiguamente se echaba hoja de tragacanto y se echaba yel de buey para tensar la pintura, ¿vale? Entonces todo eso ha cambiado, no se usa yel de buey, no es de tragacanto y se usa primero lo que ha hecho para facilitar el, pues ya hecho, estas mezclas ya están hechas, ¿vale? Entonces son estos colores que luego los podéis combinar con blanco unos con otros en blanco porque una vez que los echemos ya tienen el color que es, ¿vale? Entonces vamos a empezar, tenemos algún palito para remudar, este es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces lo hemos dejado el tiempo suficiente, ¿vale? Esto hay que moverlo muchísimo primero, ¿vale? Para que no queden cosas y cuando saquemos esto primero le quitamos el aire para que no haga lo mientras menos posible, ¿vale? A ver, ¿veis que la gota no está redonda exactamente? Es porque no le he dejado el tiempo que tengo que dejarlo, ¿vale? Tres horas mínimo. Pero es que no lo da tipo porque como lo queréis ver, si se me quiera trabajar, pues vamos a hacer este y vamos a hacer un amarillo. No, vamos a hacerlo así. Hay que echar muy poca pintura, ¿vale? Hay que echarla bastante cerca para que no gotee. Y ahora una vez que tenemos esos dos colores, empezamos ya. Entonces lo único que tenemos que hacer es acariciar el agua, ¿vale? Voy a hacer un fondo primero. En realidad si yo muevo el agua y lo dejo así, esto sería Maroline. Antiguamente lo usaba para hacer libros, las cubiertas de los libros. Entonces cada país tenía un estilo.